Se me fue, se me fue una historia que me imagino te regala en una historia real y me gustaría que me contaras un poquito como la hace esta canción Yo recuerdo que estaba trabajando con Juan Carlos Calderón el papá de Jacobo Calderón quien además hizo mi álbum Senergia ahora y entonces estábamos en Los Ángeles, nos fuimos a trabajar como por seis meses y todos los días nos juntábamos y él al piano me mostraba las melodías porque él componía así, crea la melodía en el piano si me gusta la probábamos y luego hacía la letra y frente a historias que yo le contaba y tal entonces un día bajo a su habitación y me dice Miriam, te voy a mostrar esta melodía que me surgió esta mañana cuando la toca el piano yo me puse a llorar me dice ¿qué te pasa? entonces le digo, esta melodía me llama o me sabe a muerte ¡Ay hija! me dijo, pero que eres trágica le dije, no, pero es que entiéndeme, siento que tiene que ser una canción que hable de la muerte pero en un sentido obviamente poético como tú lo sabes hacer y le conté la historia de que yo había perdido a mi abuela y para mí había sido la muerte más terrible era la primera muerte que yo experimentaba en mi familia y para mí fue inmensamente doloroso perder a mi abuela además fue una negligencia médica, tenía 60 años, no me pude despedir, en fin y le comenté, y él tenía los ojos llenos de lágrimas y me dice bueno, yo perdí a mi hijo de 18 años en donde yo voy saliendo de mi casa vengo llegando de mi casa él va saliendo me da una sonrisa y yo le hago se la devuelvo con la mano y a la media hora me avisan de que había tenido un accidente y estaba muerto fue tremendo lloramos conversamos, reflexionamos si era bueno hacerlo o no pensábamos que había tanta gente que a través de esa canción podía probablemente volcar su duelo, su pena y decidimos hacerla y entonces escribió, no te cuento Martín por lo menos unas 10 páginas de versos sentimientos me imagino que le iban aflorando de todo lo que estaba sintiendo y lo que había vivido hasta que un día me dice bueno, armemos la canción y me dice escogelos tú y yo armé lo que me parecía que realmente era el 100% de lo que uno siente cuando pierde a alguien en 4 o 5 versos no recuerdo exacto y la grabé la vez que grabé la canción en el estudio fue tremendo porque bueno, yo terminé llorando él también nos pusimos a llorar incluso yo pedí que los Juan Carlos pidió que los sonidos que quedaban al final de la canción como y esas cosas que antes trataban de de limpiar básicamente los dejaran porque aquí había verdad absoluta exactamente y de ahí él se fue y a mí me dio miedo y le dije Jorge, síguelo y entonces Jorge lo siguió salió del estudio porque él ese día se vistió como de gala era un día de homenaje siempre de jeans íbamos al estudio a grabar y él cuando baja del ascensor nosotros wow, parece un italiano qué sé yo no sé baja una gala de alfombra roja bueno y lo siguió y lo vio y se metió al bar de la esquina pidió una botella de champán tomó una copa y brindó Jorge vio todo eso y luego volvió al estudio fue muy especial uy, se puede usar la mente de gallina sí es una canción que yo creo que conecta y no solamente el amor tiene que ver con esa esperanza de encontrar a la persona que uno ama sino también con las pérdidas y el amor es así yo miré hablando de amor hay un amor infinito en este programa por los músicos por los músicos de nuestro país por los músicos del mundo por aquellas personas que nos conectan con esas emociones que son indescriptibles y que muchas veces no tenemos cómo verbalizarlas pero que hacen que que nuestro corazón se llene se llene de energía y se llene también de yo diría ilusión y